Hola, hola, hola Perdón si es tarde y otra vez vuelvo a llamar Es que no me contestas Solo con respuestas Dime a dónde vas Porque aquí no es más Dime a dónde vas Porque aquí no es más Hola Perdón si es tarde y otra vez vuelvo a llamar Es que no me contestas Y solo con respuestas Dime a dónde vas Porque aquí no es más Mami te fuiste, ahora me rompiste No era una mierda, nada de lo que dijiste Fuiste más preco, naciste a Tinder Más de lo que un amor del kinder Como salir y el higir al fin de Viste mi vuelta como flores en mi rinde Baby, yo sé que tú quieres, pero que ya no puedes Porque estás enganchada, aun tú que no te quieres Pero si tú te vienes yo te doy superpoderes Porque me gustan mucho todos esos que tú tienes Tú sabes cuando te vienes y yo cuando te vas Porque sabes ya que siempre hay tiempo para un rato más Me pierdo cuando vienes y no te puedo encontrar Y yo que sigo esperando que todo vuelva a cambiar ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me contestas? Me tengo una propuesta Sé que no estás pa' mí, pero quiero decírtelo Perdón si es tarde y otra vez te voy a llamar Es que no me contestas Y si no me contestas Y si no me contestas Dime, ¿dónde vas? Porque aquí me estás Cuando fumábamos siempre lo hacíamos Todas las comas y yo nos divertíamos Mientras nos desvetíamos Mami, hoy si quiere que le diga lo que nunca Supo que por ella todavía me preocupo Que cuando se fue yo estuve de luto Y ahora que no te estoy viendo Tengo otro cuerpo, otra piel Solo estoy subiendo al nivel Me besé, no sé Eh, 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 eh Sé que como yo no hay nadie Porque no estás pa' mí Como yo pa' ti Solo escucha lo que quiero decirte Hola Perdón si es tarde y otra vez me voy a llamar Es que no me contestas Y solo busco respuestas Dime, ¿dónde vas? Porque aquí me estás I'm the king Time to give me Gracias por ver el video.